Hola bichajos, en el vídeo de hoy os vengo a hablar de los cuidados de las tortugas de agua dulce en otoño, quizás la época más complicada para cuidar a una tortuga donde las cosas se ponen un poquito más delicadas. En otoño el clima es muy cambiante, algunos días hace calor, otros días hace frío o por el día hace calor y por la noche hace frío y esto es lo peligroso porque dejamos a las tortugas pensando que va a hacer buen tiempo también por la noche, las dejamos en el agua, éstas se enfrían muchísimo y pueden venir las neumonías. Los cambios de temperatura bruscos son muy peligrosos no sólo para las tortugas, para todos los animales y para los seres humanos. Así que para esto es muy importante que el agua esté a 28 grados siempre. También es muy importante que las alejáis de las ventanas y de lugares donde haya corrientes de aire ya que este aire frío es el causante de resfriados y de neumonías. Recordad que las tortugas salen mojadas del agua, se van a zonas secas mojadas y el aire frío hará que se refríen. Es como si nosotros salimos recién duchados sin secarnos a la calle en pleno invierno o en otoño cuando hace muchísimo viento y frío. Probablemente lo más seguro es que nos resfriamos, pues las tortugas también. Si las tenemos en el exterior es muy importante que tengamos, si no la tenemos puesta ya, una cueva para que ellas puedan entrar y refugiarse. Es necesario que el agua donde las tengamos, el estanque donde las tengamos tenga poca profundidad para que puedan salir. De lo contrario, si es muy profundo, se quedarán en el interior del estanque, el agua se enfriará y se aletargarán. Se quedarán inmóviles y al final puede ser que mueran por el frío. En este momento y justo antes de que llegue el invierno, sobre todo el último mes del otoño, si se puede un poquito antes, es muy importante que la alimentación de nuestras tortugas, sean adultas o sean pequeñas, se base más en proteínas, en alimentos cárnicos, carne y pescado, ya que necesitarán mucha más energía para cuando llegue el frío y el invierno y dejen de comer. Recordad que si la tortuga tiene menos de tres años, tenéis que tenerla siempre con calentador en casa y el agua a 28 o 30 grados para que ésta no entre en periodo de hibernación. En otoño, ya cada vez que avance más el otoño y llegue más el frío, las tortugas se empezarán a comer cada vez menos. Así que por eso es tan importante que le demos proteínas. Eso es todo bichajos, estos son los cuidados para las tortugas. En otoño, si te ha gustado este vídeo, déjame un like, déjamelo en los comentarios y suscríbete al canal. Un saludo, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!